Arriba o abajo. Sí, sí. Vosotros reíos, pero mi hija es fan. Hostia. Y el otro día, bueno, a ella precisamente iba en el coche y tal, y le decía, no puede ser hija. Pero sí, perdona la expresión, es que tiene ella casi 14, pero el cinto es una mierda. José el papa, pues la bella escucha a Jonas Brothers y no le dices nada. Y digo, mira hija, Jonas Brothers, son una basura. Pero, como comprenderás, tiene 10 añitos, no le voy a añadir la sensibilidad, pero tú, tú, tú que escuchabas The Clash y Ramones. ¿Cómo puedes escuchar eso? Bueno, es que me gusta. Fija, yo si quieres te dejo discos de fe y no amor, cosas así. Si quieres caña. No, no, no me gusta. Y la tía explicándome, no, porque sale uno con la máscara tal y el otro con la máscara cual y tal. Y yo, ya, 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 ya lo he visto. Bueno, pues vamos a tocar una canción de Slipknot. Que, sin duda, me agradaría ser un l'amor. La canción de l'Estanislau, Slipknot. L'eslim del partit. El Pau. Eslim del. Es igual. Está toda la... Bueno, vamos para allá, ¿vale? El día si un camú... Para poder pasar de tu, saltar y me engergar. Podría ser un animal, abarajado, un dictado, no como mierda. M'agradaria ser un amor, que no sé com sóc, no pensar en tu. Podría ser un animal, abarajado, per no ocupar tan lloc. En el meu cor, és una gàbia i així jo tindria excusa per estar tancat. Podría ser un animal, abarajado, no pensar en tu. Podría ser un animal, abarajado, no pensar en tu. Podría ser un bulldog, amb un nom horrible, per no t'anies pensar. Podría ser un cargol, i ser-me aforitar, o un escarvall antinuclear. Podría ser un animal, abarajado, no pensar en tu. Podría ser un animal, abarajado, en un escarvall antinuclear. Amén.